amigos de youtube nuevamente aquí estamos haciendo este vídeo para mostrarles el fertilizante orgánico que yo les pongo a mis nopales miren y así lo podemos lograr podemos lograr miren tener estos resultados que están llenitos de nopales aquí lo que inclusive este que está pequeño miren ya le hicimos aquí corte y ya volvió otra vez echar el nopal regularmente lo más que ocupa es el nitrógeno y para eso ocupamos el café los residuos del café yo sé que mucha gente bueno eso y otra cosa pero yo sé que mucha gente regularmente dice o no pues el nopal solo se da y que esto y que el otro pues si se da solo pero si le ponemos esto estos son los resultados que nos van a dar miren los residuos del café eso es lo que le vamos a poner miren activa este aproximadamente cada 15 días le ponen más o menos una cucharada o dos cucharadas estos son en maceta los tenemos en maceta aquí más o menos lo estoy haciendo aproximadamente lo de dos cucharadas de café este que está más pequeño le podemos ponerlo de una de todas maneras este el nopal como muy fuerte no no le va a hacer como daño miren este igual dos porque ya está grande como este le acabamos de hacer el corte miren aquí está donde le hicimos el corte si pueden ver le cortamos aproximadamente como unos 14 nopales en esta pura penca y más otros acá este otro también ya hace tiempo que le habíamos cortado pero miren aquí ya lleva uno dos tres cuatro cinco seis y todavía le van a brotar más entonces con esto vamos a poder tener muy buenos resultados igual dos cucharaditas aproximadamente este le echamos y luego después acá nos faltó este otro este le tenemos que deshiervar todo eso porque si no eso no le va a quitar mucha fuerza a nuestro nopal le vamos a poner el cascarón de huevo molido este es nomás una cucharadita aproximadamente regadito igual así miren después de esto ya nomás le vamos a poner el agua y con esto van a ver los resultados que van a tener en que se disparan a dar mucho nopal poquito porque está bendito este como les he mostrado que echan todos los cascarones en la licuadora le echan agua lo muelen lo lo ponen en el sol a que se seque y ya podemos tener nuestro fertilizante guardado así en una botella por bastante tiempo y no se nos echa a perder eso es la ventaja nomás hay que mantenerlo en un lugar no en el puro solazo no igual miren tenemos los residuos del café ya secos aunque estén en terrones así lo pueden desboronar o machacarlo y ya se lo echan para que más rápido se disuelva que más rápido lo agarren las plantas miren aquí les muestro este otro también ya le hicimos corte y miren uno dos tres este apenas ahí va pero con esto les digo se les van a disparar sus nopales a echarles muy buenos resultados las pruebas están estos en estos y así es como le podemos hacer amigos muy fácilmente podemos tener hartos nopales bueno una de las cosas como les digo mucha gente va a decir nada pues el nopal en cuanto lo se tira si empieza a brotar si empieza a brotar pero para que nos dé máxima rendición mejores resultados es haciéndole esto echándole este fertilizante y se nos van a disparar a crecer miren por ejemplo el tamaño de este nopal miren ya mide aproximadamente como unas 11 pulgadas miren nomás les voy a poner mi mano para que lo comparen por aquí así casi como un pie mide de largo entonces todos estos se van a poner igual aquí sale una buena nopalada para comer bueno amigos de youtube espero que mi vídeo les haya gustado si les gustó el vídeo pónganle que les gustó el vídeo suscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook es ciencia felipe muchas gracias